Les agradecemos la presencia en esta fría mañana otoñal y en el cálido otoño, en la cálida primavera peruana. Vamos a presentar el libro de Maribel Arrelucea y Jesús José José Malón, La presencia afrodescendiente en el Perú. Son dos autores que conocemos bien, que han colaborado con nosotros en el pasado. Maribel Arrelucea es historiador de la Universidad Mayor de San Marcos, docente en la misma universidad y en la Universidad de Lima. Jesús José Malón es investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene numerosas publicaciones sobre estos temas y es para nosotros un placer tenerlos virtualmente con nosotros y también tener la ocasión de discutir la última de sus publicaciones. Esta actividad forma parte de los programas de actividades de labores del seminario Sociedad Indiana, que es la expresión concreta del grupo de estudios sobre la sociedad indiana, la sociedad colonial. Es un proyecto que tiene un año, que tiene el propósito de llevar el estudio de la sociedad al periodo colonial, estableciendo un campo de estudios común, un área de encuentro entre quienes trabajan, sociedades urbanas, la plebe urbana, la elite incluso, la etnistoria y los grupos y la historia afroamericana y también con una perspectiva que recupera la tradición iberoamericana, buscando no solamente contactos, comunicaciones, sino también restablecer y estudiar los vínculos, las comunicaciones, las similitudes, las diferencias que hay entre diferentes reinos indianos. En este sentido, hemos reunido y convocado a investigadores de varios países, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Perú, y esperamos que este proyecto, el próximo año, presente ya una plataforma, una propuesta concreta de trabajo con reuniones públicas y formales, que resultarán de esta primera tanda de presentaciones, de reuniones, de discusiones. En este caso, vamos a proceder a la presentación de este libro y tenemos con nosotros a Isabel Pobea, Rafael Castaneda y Álvaro Alcántara. Les damos entonces la bienvenida y vamos a comenzar con los comentarios en el orden que aparece en el programa, comenzando con Isabel Pobea Moreno, que es doctor en Historia por la Universidad de Granada, fue becaya postdoctoral en este instituto. Sus líneas y temas de investigación se desarrollan dentro de la historia social y del trabajo, concretamente la minería en la época vía reinal, y entre sus publicaciones destacan Minería y Reformismo Barbónico en Perú, Estado, Empresa y Trabajadores en Huancabelica, 1784-1814, así como varias publicaciones en revistas especializadas como Návega América, Anuario de Estudios Americanos, Crónica Nova. Es también coordinadora de este grupo, público, entonces por favor vamos a estar turnándonos frente al micrófono por razones técnicas, entonces nos permite un momento. Hola, buenos días. En primer lugar agradezco a todos los presentes por estar hoy aquí en estas fechas ya tan cerrando semestre y casi casi como que estamos en Puente de Guadalupe. Saludo a Maribel y a Jesús. Hola. Quiero comenzar mi intervención felicitando a estos autores del libro que presentamos hoy, a Maribel, a Relucea y a Jesús Cosa Malón, por lograr condensar en tan solo poco más de 200 páginas una historia de larga duración de las poblaciones afrodescendientes peruanas. Una historia que al estar escrita de forma clara y amena, entrelazando además experiencias de vida y acciones cotidianas de los africanos y afrodescendientes, puede ser leída por un público muy amplio, logrando de este modo lo que a veces se nos resiste a los historiadores, que es transmitir y difundir el conocimiento que estamos generando, que estamos produciendo más allá de la academia. A ello, desde luego, también contribuye la edición digital y el acceso abierto que el Ministerio de Cultura del Perú ha realizado de este libro. Así, de este modo, salvamos los problemas que en muchas ocasiones se presenta a la hora de adquirir libros publicados en otros países, en este caso concreto del Perú y del que sí tengo experiencia de que es complicado que nos lleguen los libros y siempre tenemos que estar encargándole a la gente que va y viene que en sus maletas nos traigan tal o cual libro que necesitamos, incluso de mi propio libro que está publicado en Lima y nunca me llegó literalmente a México. En este caso, solo es necesario colocar el título del libro en el buscador y la primera opción que nos aparece es la edición digital del mismo, el recurso electrónico del mismo. La edición del libro, tanto en papel como en digital, desde luego se manifiesta también el interés que existe en Perú y quizás de, no sé si de este gobierno o del gobierno anterior, por visibilizar a la población afrodescendiente y su presencia pasada y presente en la realidad peruana. A continuación voy a realizar unos comentarios sobre los aspectos que me llamaron la atención del libro, comentarios generales, pues considero que los que me acompañan, los colegas que me acompañan en la mesa, Rafael Castañeda y Álvaro Alcántara, son los especialistas en la historia de los afrodescendientes y ellos sí pueden profundizar mucho más en sus comentarios, además relacionar la realidad peruana de la que nos está hablando el libro con la realidad mexicana que es la que ellos estudian. La obra, como señalaba, está escrita de forma amena y clara, pero por ello, o no por ello, obvia la rigurosidad académica. En este sentido, uno de los elementos a destacar dentro del conjunto del libro es que contiene un aparato crítico muy amplio. Ciertamente es un libro que nos lleva, que nos conduce a muchos otros libros y a muchas otras lecturas. De este modo se convierte en una herramienta muy útil para los que no estamos muy familiarizados con la bibliografía relativa a la historia de la esclavitud y de las poblaciones afrodescendientes del Perú. Así como también para los estudiantes que pueden utilizarlo como un manual o como un libro guía para entender la presencia de los afrodescendientes en ese país. Una presencia que además no tiene un peso cuantitativo muy grande. Así, por ejemplo, en el censo de 1791, que se estudia en el libro, frente a un poco más de 600.000 indígenas, tenemos solo a unos 81.000 aproximadamente afrodescendientes esclavos y libres. Incluso en la región donde hay mayor concentración de esclavos, que es en la costa y sobre todo en la costa central del Perú, constituyen una parte minoritaria si la comparamos con el total de la población de esas regiones. Lo cierto es que el mundo del trabajo en el Perú colonial es predominantemente indígena, frente a lo que ocurre en otras regiones de América Latina. Nada más pensar en una de las actividades principales del virreinato, la minería, que es un ámbito laboral donde prima el componente indígena, ya sea a través del trabajo forzado, la mitad o a través del trabajo libre. A pesar de esa presencia numérica mucho menor de la población afrodescendiente, en comparación con otros grupos o con otras calidades, su contribución cualitativa es muy considerable, al punto que si los aportes culturales de los africanos, me refiero a aspectos como la música, la comida, la religiosidad, no se pueden entender la identidad nacional peruana. De este modo, el libro no solo se estructura en torno a experiencias de vidas de personas que están sometidas a la esclavitud y sus descendientes, sino también en torno a su participación en la construcción de la cultura nacional. Y aquí voy a hacer un inciso porque voy a contar una anécdota que me ocurrió cuando yo visité Perú, en cuanto a esto de, sobre todo, porque en el libro se recurre muchas veces al aporte en la música por parte de los afrodescendientes. Cuando estuve en Perú fui a un concierto de música, de jazz, y cuando llego lo primero que veo es una caja, un cajón que para mí yo lo identifique como el cajón de flamenco. Entonces dije, bueno, esto es una de las aportaciones, no tanto de España, sino encima de los andaluces, a la cultura peruana. Y, bueno, mis acompañantes que eran peruanos me dijeron que en absoluto era así. Y, bueno, yo al día siguiente ya buscando información en internet para ver cuál era el origen del cajón. Y, efectivamente, el origen del cajón es peruano, además es como instrumento musical, es una creación de los africanos que llegan esclavizados al Perú. Entonces, y es al revés, es un instrumento que llega de ida, que combina muy bien con la guitarra y, por tanto, el flamenco, la fusión, el nuevo flamenco, lo va a adoptar. Así que vemos la presencia y la identidad afro en cuestiones muy contemporáneas en el Perú. Hablamos, además, de un libro de síntesis, pero no por ello recurre a una visión simplista o reducida de la realidad que aborda. El libro se aleja de visiones estáticas y nos presenta la esclavitud y la situación de los afrodescendientes como una realidad muy heterogénea y con muchas especificidades. Así, por ejemplo, se hablan de esclavos bozales, que son los recién llegados de África, o esclavos negros criollos, que son los que sean asimilados, cristianizados. Una esclavitud que presenta matices también dependiendo de diversos factores, como son las ubicaciones geográficas, donde están las condiciones materiales o las relaciones sociales. Así, los autores hablan de dos modalidades de esclavitud. Por un lado, la esclavitud arcaica, presente en las haciendas, en las chacras, en las panaderías, que es muy rígida, donde los esclavos van a ser constantemente vigilados, sometidos a un ritmo de trabajo muy duro, muy intenso y limitados, además, a la hora de establecer vínculos familiares o de otro tipo, entre ellos, o con otras poblaciones. Y, por otro lado, frente a esta esclavitud arcaica, nos menciona una esclavitud relativa, donde hay un control mucho más relajado por parte del amo, que se practicó sobre todo en el caso de la esclavitud doméstica y también en el caso de algunas haciendas, como las jesuitas. Además, las condiciones sociales de los afrodescendientes no son inmóviles en el tiempo. Los numerosos casos que recoge el libro muestran cómo, por medio de distintas acciones y de distintas estrategias, esta población va a intentar transformar su condición social. De este modo, se recogen experiencias de resistencia y protesta de los esclavos, pensemos en las revueltas, en los palenques o en el bandidaje. Y, sobre todo, se manifiestan sus estrategias de cambio y los espacios de negociación de identidades étnicas. Al respecto, no se debe perder de vista que las identidades son construcciones culturales y que, por lo tanto, no permanecen inmutables a lo largo del tiempo. Estas se van reelaborando, ya sea a partir del discurso de las élites o incluso a partir también del discurso de estas poblaciones afrodescendientes. En la documentación, en los registros parroquiales o en las fuentes judiciales, las autoridades lo registran con una identidad étnica que les están imponiendo, de acuerdo a una serie de rasgos, claro, entre ellos el fenotipo, pero también el lugar de residencia, la riqueza, el oficio, etcétera. Además, determinadas actividades, como la música, la pertenencia a una cofradía, la medicina, la pintura o los otros oficios artesanales, les permiten mejorar las condiciones de vida e incluso la movilidad social, no solo en el periodo republicano, sino también en el colonial. Igual ocurre con determinadas coyunturas, por ejemplo, a comienzos del siglo XIX, las guerras de independencia abren espacios donde los afrodescendientes pueden mejorar su estatus. Este proceso no es solo de avance, como bien se señala en el libro, sino que también hay coyunturas en las que se producen retrocesos, y es el caso, por ejemplo, de comienzos del periodo republicano, cuando muchos de los espacios que se habían abierto en el periodo colonial tardío se cerraron y durante la independencia se van a ver cerrados. Lo que en mi caso, que no conozco mucho la historia del Perú independiente, no dejó de sorprenderme, pues me había imaginado ese periodo, sobre todo por las ideas, lleno de ideas liberales, como de mayor apertura. Entonces, me sorprendió verlo como una cerrazón. Sobre esta cuestión de la identidad en la colonia, hay un aspecto que se cita brevemente en el libro, pero que a mí me parece fundamental, que es el del honor como un elemento más de identidad de los afrodescendientes. Muchos de los investigadores que bordan el honor se centran en las élites, pues conciben el honor solo como una cualidad que está asociada al concepto de limpieza de sangre y al linaje. Los autores del libro, al pensar el honor como porisémico, aportan un planteamiento que proviene de enfoques actuales que están revisando esa visión simplista del funcionamiento del honor y señalan que los grupos subalternos también se apropian del honor y además lo redefinen. Otro aspecto también que quiero destacar es que la historiografía peruana prevalece en los estudios sobre Lima y en el caso de los dedicados a los afrodescendientes no son una excepción, más aún si tenemos en cuenta que donde mayor concentración de africanos y afrodescendientes hay es en la costa central, donde se encuentra la capital, donde está Lima. Por lo que en este caso me parece meritorio que el libro que comentamos salga de esa dinámica e introduzca también casos de otras regiones, al menos sobre todo para el periodo colonial, el periodo republicano vuelve otra vez a mencionar muchas veces a Lima. En suma, la presencia afrodescendiente en el Perú presenta al lector en cuatro partes o capítulos un trabajo de síntesis muy apreciable sobre la historia de las personas que llegaron al Perú sometidas a la esclavitud y que a través de diversas estrategias ellas y sus descendientes lucharon por su supervivencia y por buscar espacios dentro del sistema para mejorar sus condiciones personales y familiares, al tiempo que habrían vías para la movilidad social. Un proceso en el que no están ausentes las tensiones y negociaciones. Dicho todo esto, solo me resta invitarlos a leer un libro del todo interesante que les va a aproximar a las experiencias cotidianas que tejieron los afrodescendientes en el Perú. Gracias. Aplausos virtuales. Muy bien, vamos a dar la palabra ahora a Rafael Castañeda, que es doctor en Historia por el Centro Estudio Histórico del Colegio de Michoacán. Es actualmente profesor de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Estudios Superiores de ACATLAN, ya no escuela como antes, ya es facultad. Ha venido desarrollando trabajos sobre la historia social y religiosa de la población africana y sus descendientes en la Nueva España y la América Española, en particular sus devociones y sociabilidad en los siglos XVIII y XIX. Recientemente también desarrolló una investigación sobre aclero secular y la educación nuevo hispana. En estos años se ha coordinado varios proyectos, en particular un dossier sobre cofradías de negros simulatos en Nueva España, devoción, sociabilidad y resistencia, publicado en Nuevo Mundo, Nuevos Mundos, y coordinó junto con Rosa Alicia Pérez Luque, un libro colectivo que ha sido muy citado y comentado, Entre la Solemnidad y el Regocijo, Fiestas, Devociones y Religiosidad en Nueva España y el Mundo Hispánico. Por favor, Rafael. Bueno, hola, buenos días a todos, a los que están aquí presentes y bueno, un saludo muy afectuoso allá a Maribel y a Jesús, a quien hace unos tres años tuve el gusto de conocerlos y que no me habían platicado de este proyecto en ese entonces, entonces me gustaban sobre la marcha en este trabajo colectivo. Bueno, primero agradecer a los coordinadores del seminario, los doctores Felipe Castro e Isabel Povea, la invitación a comentar este libro sobre los afrodescendientes en el Perú, me parece que lo primero que uno, cuando uno acaba de leer este texto, lo primero que viene a la mente es, tenemos que hacer algo parecido en Nueva España, bueno en México, para México en general, como un libro de larga duración, una síntesis vamos, no quiere decir que no haya ya habido algunos ejercicios pero si tomáramos como el último ejercicio el de Ben Vinson, Afro México es 2004, es decir han pasado 12 años, que en 12 años ha producido mucho y se podría hacer. En ese sentido es una provocación el libro de Maribel y de Jesús, de Jesús y Maribel, ¿no? En ese sentido. Bien, es un trabajo de larga duración que abarca desde el siglo XVI hasta 1940, ellos dicen que no prosiguen o no siguen después porque el movimiento freeporobano merecería otro estudio, imagino que más antropológico, ya nos dirán ellos, sería bueno saber qué pasa, por lo menos que nos dijeran después de 1940 porque merece otro tipo de mirada, por así decirlo. Bueno, estamos enfrentados frente a un libro que cuenta la historia de los africanos y descendientes pero también cuenta la ausencia de los mismos en la historiografía peruana, sobre todo para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el periodo que ellos llaman posabolición, que es el menos estudiado, debido a la escasez de fuentes históricas. En particular yo me detendré al periodo colonial, pues es el que mejor he trabajado y con el que más puedo dialogar con los autores. El libro plantea como dos retos, digamos, primero uno que es como muy evidente que es no reducir la mirada a sólo a los afrodescendientes sino verlos en interacción con otros grupos sociales y en ese sentido el otro gran reto es verlos como intermediarios culturales, me parece que ese es un reto que deberíamos de tomar nosotros porque siempre en la gran pregunta del aporte de los africanos a la historia de la Nueva España o del país de México, si queremos sacar además de los aportes ya aparentemente más visibles como la música, no sé, en la comida y además queremos sacarlos como si fuera sacar un hilo tan fácilmente, esto de la música es de ellos, esta parte del ritmo es indígena y esta parte es afro, lo cual no se puede, pero yo creo que el reto de verlos como intermediarios culturales es muy, para mí muy loable. La otra cuestión y que se ha discutido mucho, de hecho ayer un historiador español lo mencionaba, Ricardo Piqueras, sobre las distintas esclavitudes que hay y los autores lo retoman, ellos nos hablan de las distintas esclavitudes que hubo en el Perú, sobre todo tomando en cuenta las actividades económicas y las regiones, hacen mucho énfasis en las diferentes particularidades, no obstante se echa de menos desde mi punto de vista una serie de mapas de estas regiones y de estos fenómenos que bien hubiesen ayudado al lector a ubicarse en el espacio, aunque están muy bien referenciados las localidades que me se mencionan, pero creo que si se reedita el libro, si valía la pena incluir, no un mapa sino varios, porque hay distintos fenómenos que se pueden mapear y ahorita es lo que voy a señalar, también otra de las reacciones que uno tiene al leer, este libro es una especie de, de, ¿cómo dicen?, de envidia de la buena, ¿no?, o de la mala, porque uno siempre piensa, no, yo ya conozco ya algo de la historiografía sobre los afros peruanos porque ya he leído, pero uno sabe nada más de su interés, en este caso yo, de tal vez Cufradías y esto, pero realmente cuando tenemos una visión tan amplia como en este libro, tan amplia, en tan cortas páginas, 170 aproximadamente, vemos un abanico de distintas resistencias, rebeliones, motines, pequeños, a pequeña escala, es cierto, muy locales, pero muchos, entonces tenemos una dinámica, sobre todo en el siglo XVIII, muy constante, también a raíz o a consecuencia de la expulsión de los jesuitas, ¿no?, también, entonces me parece que ahí es donde también el mapa ayudaría mucho a ubicar dónde ha habido motines, dónde hubo palenques, dónde hubo solo pequeños cimarrones, dónde hubo bandas, ¿no?, de estos cimarrones asaltando, etc., ¿no?, en ese sentido me parece que ahí sería esto clave. Por otro lado, a pesar de haber diferentes esclavitudes, como lo señalan los autores, me parece que lo que domina en este territorio es la esclavitud urbana, no lo quiero reducir porque evidentemente el gran aporte del libro es todos estos matices que nos hacen en cada región, en las haciendas, en la costa, pero como ya lo dijo Isabel, Lima es realmente el territorio que concentra la gran cantidad de esclavos y será en todo caso, bueno, entonces una esclavitud urbana la que predomina con distintos oficios, oficios tampoco tan calificados, pero al final oficios, ¿no?, y con diferentes también dinámicas que se irán dando. Bueno, no es fácil, repito, hacer una síntesis en 170 páginas, se recopila, como ya se mencionó, una muy buena bibliografía, no sólo de procesos de la vista peruano, también de otros espacios americanos. Los autores, esto es otra cuestión interesante, tampoco se limitaron a comentar la historiografía, también han incorporado documentación de archivo de distintas investigaciones que ellos han hecho, bueno, Maribel ya lleva unos años en este campo y Jesús ha trabajado en más cuestiones de comercio, sobre todo para la ciudad de Lima, entonces claro que ellos han incorporado sus trabajos empíricos, además de la historiografía, ¿no? Otra de las cuestiones es que se han nutrido de varios censos, de distinta documentación de tribunales eclesiásticos, también de testimonios de viajeros, de tal manera que sí tenemos una mirada muy completa, con muchos matices sobre la diversidad de los africanos y descendientes esclavos, sobre todo esclavos, pero en lo particular me quedé con un sabor de saber más de lo que hoy se llaman los libres de color, o lo que llaman últimamente los estradores los libres de color, así les dicen ahora, porque tenemos un paisaje muy interesante de los esclavos, pero no sé si los autores al final se enfrentan a una realidad tal cual, atiburrada de esclavos y poca dinámica de los libres de color, esa es la impresión que se deja ver en el libro. Por otro lado, volviendo a la dinámica limeña, un aspecto interesante es la cuestión de las panaderías, que en mi caso también no es algo que yo conocía, no quiero decir que sea similar, pero sí me recordó a los obrajes en la Ciudad de México, bueno en el Bajío, en el sentido que son espacios de castigo, donde están en cautiverio, purgando una pena, y con un trabajo pues realmente muy muy fuerte. Respecto a la vida religiosa, bueno, llama mucho la atención porque Lima, podríamos decir que dentro de la América Española, es la ciudad con la mayor cantidad de cofradías de todo el territorio, repito, de la América Española, y son imágenes marianas las que predominan, Nuestra Señora de los Reyes, es decir, siempre se está buscando esta como, bueno, estamos buscando estas como identidades, con devociones tal vez de mismo color, con San Martín de Porres, con San Marito Pared, etc., pero acá no se observa, a pesar de que fue la ciudad para principios del siglo XVII, tiene 16 cofradías, si no mal recuerdo, además no de netros, sino de naciones africanas, ese es otro fenómeno, un poco por las investigaciones que yo he visto, que he revisado, dentro de la América Española, donde se desarrollaron las cofradías de naciones africanas, solo fue en Lima, el otro territorio americano fue Brasil, pero eso ya no es América Española. Entonces, este es un fenómeno que es muy interesante, donde ustedes, los autores, le sacan mucho provecho, pero además lo señalan como que conforme va pasando el tiempo, para el siglo XIX, finales del XVIII y XIX se vuelve ya más un espacio de sociabilización, menos aparentemente del culto, eso no quita que se mencionen a personajes interesantes como San Martín de Porres, Úrsula de Jesús y evidentemente a la devoción más importante de Perú, que es el señor de los milagros, que surge de una cofradía de africanos. Si habláramos de los aportes de esta población, sí tendríamos que mirar su papel en las devociones en América colonial en general, en Nueva Granada, obviamente en Río de la Plata, en Nueva España, los afrodescendientes como hoy se les llama, fundan varias cofradías y algunas de esas vocaciones hoy siguen siendo identitarias de la localidad, solo que se ha perdido la cuestión étnica, pero en este rescate de los aportes me parece que ese puede ser otro camino. En ese sentido, los africanos han dejado huella tanto en la religiosidad, pero también en la música, que seguramente Álvaro irá a comentar más sobre ese aspecto, pero sí, hablando ya fuera de Lima, me parece que hay un espacio rural de haciendas, de haciendas no solo azucareras, donde hay una dinámica muy de negociación, con muchos conflictos, pero que además no siempre acaban en violencia. El ejemplo son los jesuitas, si tenemos que entender la dinámica de las haciendas jesuitas o con los esclavos, me parece que el ejemplo de Lima nos sirve mucho. Se ha trabajado para el caso no hispano poco sobre el papel de esclavista de los jesuitas para Nueva España, hay una tesis sobre Tepozotlán, de una historiadora que ahora está en el colegio de Michoacán haciendo el doctorado, pero ha sido muy poco elaborado. Sabemos que fueron prácticamente laboratorios de reproducción de mano esclavista en todo el territorio americano, en Nueva España, y los ejemplos que ustedes ponen nos da mucha pauta para seguirlos, porque lo que los autores señalan, para los que no han leído el libro, es que las condiciones de trabajo en las haciendas jesuitas para los esclavos son muy diferentes respecto a otras haciendas. Es decir, se les hace trabajar, pero hay un control respecto a sus horas, hay mejor alimentación, mejor trato, etc. Sí hay también otro tipo de dudas personales, por ejemplo, en algún momento en una línea o dos se menciona que sí se intentó cobrarles el tributo a las castas, pero nada más se menciona y entonces uno que quiere saber más de esto se queda con ciertas dudas, porque aparentemente ya no se cobraba. Bien, ya para la última parte quisiera señalar que a los autores también les interesa mucho la solidaridad o los vínculos afectivos, es algo sobre lo cual insisten mucho y me parece que lo han ido rescatando a través de los ejemplos de matrimonios, de las mismas expresiones artísticas, bailes, los conflictos y es un tema que no es fácil de abordar, o sea, los vínculos afectivos como las amistades, cuando ustedes van a los archivos no se pueden rastrear si los personajes no son la élite, es muy difícil poder ver quién es amigo de quién si son de los sustratos bajos, en ese sentido el libro puede ser ahí otro aporte, porque si nos da señales de las distintas redes que se están creando en estos distintos espacios, sobre todo tanto en los rurales pero también en espacios como las panaderías, obrajes, etc. Evidentemente la lectura desde acá, desde México, lo que hace es abonar a un diálogo con los colegas de Perú, sobre todo en el periodo colonial, porque para el siglo XIX sí, desde el punto de vista creo que nos sentimos en desventaja, ustedes tienen mucha información de censos, a lo mejor para ustedes no es mucha, pero respecto a México sí, o sea, ustedes sí pueden hacer un trabajo, de hecho lo hicieron, sobre información de la población muy avanzada, el siglo XIX, principios del siglo XX, cuando aquí ya no tenemos ese tipo de datos, bueno también sobre las denominaciones, bueno se mencionan las distintas denominaciones que se fueron usando, la discriminación y me parece que es otro tema que hoy día está en boga, aquí hay historiadores que están trabajando eso y por lo cual pues sirve como punto de partida para el diálogo, creo que el libro al final fomenta mucho eso y sí destaco las visiones de los intelectuales y del mercurio peruano que ustedes citan, porque son cómo decirlo, sí se asombra uno de los adjetivos que se usan de exclusión social para la población afrodescendiente para principios del siglo XIX, cuando digo se asombra uno es que sí, o sea, comparar, a ver, desde el siglo XVI se está comparando a los africanos con animales, el término cimarrón, los mulatos, etcétera, pero que todavía el siglo XIX se está comparando a estos personajes con orangutanes como se señala en un testimonio, no es que uno se espante tal cual, pero sí habla de una mentalidad de esa época muy fuerte de exclusión social o de racismo que se sigue hoy alimentando en general en toda América, entonces al final es una élite intelectual la que está promoviendo esto, no estamos diciendo nada nuevo, pero lo importante del libro es que rescata estos testimonios también, y que además para el caso mexicano lo hay, los que han trabajado sobre todo colonización extranjera para el siglo XIX en México, sin querer encuentran testimonios de por qué tienen que venir aquí colonias de franceses, de italianos y por qué no chinos y por qué no negros, y un aspecto es que sean primero católicos, la administración extranjera que vino a colonizar sobre todo en el periodo de porfiriato y la otra que mejorar la raza, así tal cual, entonces hay muchas similitudes normales. Bien, no queda más que, bueno en mi caso, señalar que son más los puntos de encuentro que hay en el libro respecto a las otras historiografías para México y en general América Española, me parece que se tiene que tomar su libro como un ejemplo, no sé si un ejemplo a desarrollar de manera colectiva, a veces es más difícil hacer algo colectivo que individual, pero es un gran reto el que se plantearon, hacer una visión amplia de un proceso histórico de unos actores como los africanos y sus descendientes, quedan todavía preguntas, dudas, pero en general la visión que uno adquiere sobre este proceso y la bibliografía ayuda mucho sobre todo a ubicar en este caso el lado mexicano y su importancia de los africanos. lo que al final me queda la duda es, realmente tenemos que preguntarnos sobre los aportes de estos actores, o sea es por ahí por donde debemos seguir, me parece que cuantitativamente muchas veces podríamos decir que si lo medimos en términos cuantitativos, la población, lo que se puede apreciar hoy día, serían muy engañosos los aportes, aparentemente serían mínimos y caeríamos en los mismos hoyos de siempre, la música, la comida, etc. y creo que tenemos que cambiar la mirada en ese sentido, no es que no haya aportes, pero me parece que yo me iría más por el papel de los intermediadores culturales, un ejemplo la hechicería, la brujería, etc., todo el manejo de la arbolaria que ellos tienen, solo por mencionar esto, por ahí creo que hay que seguir, además varios de ellos son traductores, intermediarios, por así decirlo, lingüísticos, entonces yo más bien diría que, y es con lo que me quedo del libro, como una propuesta de verlos como intermediarios culturales y nada más, que es ya bastante porque hay que exactamente ubicarlos siempre en la interacción con otros grupos sociales, que es evidente, que es como se debe hacer, pero no siempre se hace y esto habrá que decir entonces que hay trabajos que si los encierran en una burbuja a los afrodescendientes como si vivieran aparte, y todo el mundo dice, hay que verlos en interacción, pero a la hora que leemos los trabajos, pues la interacción sola es entre ellos y el aporte es entre ellos y entonces esto me parece que es un buen ejercicio lo que ustedes nos muestran. Bueno, pues nada, agradecerles y estamos abiertos al diálogo, muchas gracias. Me parece que Rafael Castañeda hace muy bien recalcar la importancia de estos enfoques amplios que trascenden los periodos históricos, entre otras virtudes del libro, porque muchas veces en la academia tendemos a la especialización, nos ha llevado inevitablemente la dinámica universitaria, la necesidad de publicar en revistas especializadas y el ocupar pequeñas parcelas de conocimiento y hemos perdido en gran medida esta visión amplia, general, que trasciende periodos históricos que, bueno, en México hubo una extensa tradición, desde Lucas Salamana hasta Chávez Orozco, claro está, y que en las últimas décadas ha dejado de ser así. Es un asunto que tiene aspectos académicos, intelectuales, pero también de vinculación con el gran público, porque evidentemente hemos dejado la difusión de la historia a divulgadores que no siempre son los mejores, como ustedes conocen. Hay una necesidad de vincular la academia con la sociedad, de devolver el apoyo que nos dan en estructura, en presupuesto, en recursos y ofrecer nuestro conocimiento y nuestras innovaciones y hallazgos al público que nos apoya y espera de nosotros una visión general de la historia. Creo que en este punto también el libro que comentamos nos da un ejemplo a seguir y una perspectiva del mayor interés. Voy a dar la palabra ahora a Álvaro Alcántara López, voy a comentar que lo conocí en su jurado de tesis, una tesis sobre disidencia, familia y cambio social en la cayuca, en 1750-1802. Es una tesis muy meritoria, de muy buena lectura, porque escribe realmente muy bien, tiene una prosa muy amena, que a mí también hablando de envidia, me da mucha envidia, ¿no? Porque claro, sí, claro, no diré si envidia de la buena o de la mala. Y luego me la encontré un poco inopinadamente en un concierto, en una presentación de soneros, porque su otra faceta es la de sonero, buen ejecutante de la guitarra quinta del charango y practicante de la fandango, y ha unido ambas aspectos en cuanto a que tiene también estudios y comentarios, ensayos sobre el renacimiento actual y reciente de la música veracruzana y del fandango. En este sentido, sí, hay un aspecto de nuestro comentarista que es de mayor interés. Entonces, esta tesis recibió el premio Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis de doctorado en Historia, lo cual dice bastante de su calidad, y es actualmente profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo espero que su tesis se vea publicada pronto, ¿no?, para beneficio del lector y de los colegas dedicados a estos temas, y también espero seguir viéndolo en fandangos, esos fandangos que comienzan a las 11 de la noche y terminan a las 5 de la mañana, si es que terminan, ¿no? Entonces, ahora, por favor, le ruego que pasen con nosotros. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a los autores, a Maribel, a Jesús, un gusto conocerlos virtual y escapiadamente. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias también a los coordinadores del seminario, a Felipe e Isabel, porque uno encuentra, ya he encontrado aquí, además de reencontrarnos con viejos amigos y colegas, uno tiene la oportunidad de conocer a otros que venían leyendo pero que no conocían y justamente hacer de este trabajo nuestro un trabajo que siempre ha sido colectivo, por más que de pronto se nos olvide. Al final uno aspira a ser, como decía también Felipe, un buen historiador y no un especialista, así que no hablo desde ningún lugar de especialista, le agradezco a Isabel el comentario, pero estamos frente a un libro que presenta varios aspectos que podrían ubicarse, me parece, en distintas claves. La presencia afrodescendiente en el Perú, de estos siglos dieciséis al veinte, plantea ya el interesante ejercicio de poner una serie de episodios en una escala temporal amplia. Es decir, ahora estamos preocupados, ¿verdad?, en trabajar periodos de veinticinco, treinta, cincuenta años, ya pasaron esos felices tiempos en los que había que ser braudeliano, y entonces ahora todo se reduce, ¿verdad? De acuerdo, como nos los exigen los tiempos, los bonificaciones y los estándares de Conacyt, a publicar rápido, con cosas rápidas. De manera que este libro, entonces, representa un ejercicio interesante, porque se plantea abordar en una impresión general tres, cuatro siglos. Concuerdo con mis compañeros, tanto con Isabel como con Rafael, es un texto, además, muy bien escrito, que se lee, se disfruta con un buen, iba a decir café, pero me iba a ver muy hipócrita, con un buen trago de ron. Entonces, en ese sentido, es un texto también que hay que reconocerle el hecho que lo está pensando para que lo lea un lector promedio, y eso también se agradece. Yo no podría dejar de ubicar a este libro en el marco del proceso de reconocimiento a la diferencia que ahora viene ocurriendo en distintas partes del planeta, o en todo el mundo, ¿sí? Y a un proceso más amplio de reconocer el impacto de la población africana, de la población afrodescendiente, de la diáspora africana, y lo que desde la UNESCO se ha llamado la ruta del esclavo. Me parece entonces que es un libro que tiene, o yo por lo menos, inserto la lectura que le hago en ese marco, y desde allí entonces quisiera dialogar con los autores, aprovechando que los tenemos aquí, pero también intentando cruzar eso con una clave historiográfica. ¿Desde dónde se inicia este ejercicio historiográfico? ¿Cuál es el lugar social del que parten los autores? El texto parece insinuarlo, y de hecho lo menciona el párrafo de cierre del libro, que ahora me permitiré leerles, creo que da la clave, o nos permite entender eso. Desde el tiempo presente, y es interesante que es el último párrafo del libro, desde el tiempo presente nos parece muy importante reconocer el esfuerzo histórico de los afroperuanos para ascender socialmente en medio de una sociedad que no ofrecía mayores posibilidades. Por medio de diversas estrategias y de una forma constante, contribuyeron silenciosamente con el progreso de sus familias y la construcción de la nación. Y creo que ahí es donde me parece que tenemos varios elementos para dialogar con los autores en este libro que nos comparten, que es la población afrodescendiente y su impacto en la construcción de la nación. Volveré sobre ese punto más tarde, porque me parece importante, pero de allí quiero enlazarlo con algo que me parece que es una gran virtud del trabajo que tenemos enfrente, y es el hecho de volvernos a recordar que la historia de la población afrodescendiente no se reduce a la población esclava. Esto que puede parecer a una obviedad, pues no lo es tanto y solo basta ver los libros de texto de este país, para darnos cuenta que siempre que aparecen los negros, aparecen con unos grilletes y con cadenas. Esto, de manera que por más que pudiera parecer una obviedad, no lo es. Y los autores abren el libro diciéndonos justamente eso. Esta es una historia de la población afrodescendiente que va mucho más allá de la población de la esclavitud. Y en ese sentido, entonces, el libro se presenta en cuatro partes, que se las quiero compartir, nada más los títulos, para que se interesen y vayan y accedan y descarguen el libro, como bien decía Isabel, que es otra cosa además maravillosa, que es a donde parece que necesitamos transitar todos, ¿no? Mi tesis igual, yo creo, ¿no? O sea, hay que ponerla... El primer capítulo, el primer apartado es la esclavitud colonial. El segundo, de la independencia al fin de la esclavitud, del 21 al 54. El tercer apartado, de la abolición de la esclavitud a la guerra del Pacífico, del 54 al 83. Y el último apartado es los afroperanos en el siglo XX, del 95 a 1940. Los autores nos dicen justamente que no se meten más allá, porque eso implicaría otra serie de circunstancias circunstancias que tienen que ver precisamente con lo primero que decía, que es los diferentes movimientos sociales que han llamado la atención para lograr el reconocimiento de la población afrodescendiente en el marco del Estado, de la conformación del Estado y la cultura nacional peruana. Pero, sin embargo, nos aportan muchos elementos para esa discusión. Hay una cosa que a mí me gusta mucho y que está precisamente en la parte final del libro. Y que es... Ellos no lo dicen, digamos, con esas palabras, pero ofrecen muchos elementos para ellos. Es problematizar los estereotipos sociales y pensar al estereotipo social ya no solamente desde el efecto negativo, sino, en mis palabras, diría yo, ubicar a los estereotipos raciales y sociales como un espacio de lucha política y social. Si bien todos estos estereotipos, esta construcción de la raza y de los negros que en la última parte del siglo XIX se da en la sociedad peruana, si bien es cierto que esto trajo consigo una serie de elementos negativos que por natura se le atribuían a la población afrodescendiente, el texto al final del mismo nos abre la posibilidad, nos muestra que también encontraron en estos estereotipos las posibilidades de dialogar, de negociar y sacarle también incluso provecho en alguna medida a esa situación. No estamos evidentemente diciendo que aquello era jauja, los autores no lo dicen, pero también muestran la importancia de observar los movimientos que tienen que ver de reivindicación y de construcción de derechos para una población que, como dice el texto, ha sido sistemáticamente ocultada o borrada, blanqueada también, lo mencionan en algún punto. Y quisiera volver a lo que me parece, es una discusión muy contemporánea que puede ser una clave interesante para leer el libro. que es plantearse y preguntarse ¿qué pasaría con la reconstrucción histórica sobre la población afrodescendiente si no la colocamos en el marco de la construcción de la nación y de la ciudadanía? Lo comento porque una cuestión que advierto en el libro es aportarnos infinidad de datos, de elementos que quieren dejar claro que los afroperuanos siempre han estado allí pero no han sido visibilizados por el Estado sino hasta principios de los años 20 del siglo XX pero hay una paradoja interesante y déjeme explicarme y tiene que ver con lo último que decía Rafael Si no se habla ya de población africana y se habla de afrodescendencia la afrodescendencia implica que los descendientes de africanos en alguna medida también interactuaron y se mestizaron, mezclaron con población que no era de origen africano y los movimientos reivindicatorios hoy en día la gran mayoría lo que hacen es invisibilizar a lo indio por ejemplo para sólo observar a eso afro sin que eso afro termine de ser problematizado y discutido de manera que incluso la reivindicación de derechos hoy de la población afrodescendiente se hace precisamente a partir de reafirmar que son afros y no que son parte de un Estado Nacional no que son ciudadanos mexicanos y lo digo por el caso de México o quizá aunque no lo conozco demasiado que son ciudadanos peruanos y pongo un pequeño ejemplo también que me tocó el otro día observar en un homenaje que se le hacía a Patrona Martínez una cantante de buyerengue de Colombia en la Universidad de Cartagena se le presentaba como la cantante afrocolombiana y me pregunté cuando escuché esto si entonces si la persona a la que se le da el reconocimiento no es de color oscuro como se presentaría como indocolombiana mestizocolombiana blanco colombiana pongo este ejemplo porque es lo mismo que está ocurriendo justamente hoy en la discusión sobre el reconocimiento de la población afrodescendiente en México y ahí me parece Jesús y Maribel que sería muy interesante conversar porque su libro creo que dialoga perfectamente con esta discusión que se está dando en diferentes partes de América Latina es decir la reivindicación de lo afrodescendiente implica por primero poner por delante que uno es afro es una suerte de paradoja pero que habría que preguntarse en qué medida no hacemos sino reforzar el estereotipo racial que ustedes mismos deconstruyen de manera interesante sobre todo a partir del siglo XIX ya Rafael recordaba una cuestión que vale la pena discutir lo que el libro nos ofrece es que pareciera que hay un retroceso respecto de ciertos derechos ganados por la población afrodescendiente en el periodo colonial tardío respecto de la etapa llamada independiente con este dato interesante que nos recuerdan los autores y que marcan la organización del mismo texto que es el hecho de que la si bien se prohíben las castas y la denominación racial con la independencia no es hasta el 54 1854 cuando la esclavitud queda prohibida en Perú entonces ahí hay evidentemente una paradoja interesante que además desarrollan de manera yo diría muy rica con muchos datos además demográficos los autores entonces vuelvo a la idea que planteaba es si si este intento por insertar la reconstrucción de la población afrodescendiente en el marco de la discusión de construir la nación y construir la ciudadanía cuáles son los efectos también que están generando en el propio ejercicio de de reconstrucción histórica y esto lo señalo porque quizá valga la pena preguntarnos si de manera implícita no hay detrás una suerte de de también naturalizar desde el ejercicio historiográfico la idea del ocultamiento del ocultamiento que se da en los documentos del ocultamiento de las autoridades sino eso también a nosotros estoy pensando un poco en esta en esta noción planteada por los estudios de la subalternidad de los efectos que tiene la noción de carencia en las reconstrucciones históricas como nos reconstruimos como nos han enseñado a reconstruirnos siempre desde la noción de carencia no somos primer mundo no somos occidentales no somos blancos si somos sociedades en transición somos carente de etcétera 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 lo interesante es que el libro aporta y se monta en esa discusión y ofrece una serie de elementos que que solo ron mediante pueden ser debatidos durante varios días y varias noches entonces ahí pues me parece que el libro se inserta en una discusión que es en verdad interesante porque precisamente nos dan la posibilidad de recordar por qué sigue siendo útil hacer historia a la luz precisamente de estos problemas de la lucha por la reivindicación de los derechos políticos sociales de la población afro y los autores nos muestran en el caso del Perú justamente este proceso de manera muy interesante y nos dicen también por último para ir cerrando que a principios de la década de los 20 se empieza a observar una pequeña modificación en el medio de un proyecto del proyecto presidencial de incorporar las costumbres populares a la identidad nacional y el propio intento de construcción de identidad nacional peruana y es donde ahí los autores nos señalan que hay una pequeña modificación de parte del Estado en incorporar expresiones populares de la población afrodescendiente sin embargo nos dicen a qué costo ¿no? a qué costo a un costo de mayor injerencia del Estado y de la Iglesia en expresiones religiosas como la de culto a los santos por ejemplo festividades pero también al precio o al costo de de una suerte de borramiento o ocultamiento de la propia población afrodescendiente ¿no? de manera que hay una paradoja por demás interesante que los autores plantean me gustaría decir más cosas pero quisiera terminar diciendo que a nosotros nos tocó conocer la música afroperuana primera primera por Nicomedes por la gran Nicomedes Santa Cruz y nos tocó también en el sur de Veracruz conocer a la cultura peruana desde Susana Vaca cuando escuchamos tanto a Nicomedes como a Susana Vaca encontramos demasiadas similitudes en las prácticas musicales y festivas con las que todavía hoy en día en el sur de Veracruz se siguen reproduciendo yo quisiera terminar compartiéndoles esto que son además de versos es un minuto nada más además de versos que se cantan en distintas regiones de este país en los fandangos de músicas con las que nos sentimos muy emparentados en particular el andó el festejo y la marinera son ritmos que tenemos demasiado y sentimos demasiado familiares entonces bueno quisiera que escucharan esto a ver si esto jala como debe ¿está bien? ¿Se oye? ¿No? ¿Nada? ¿Sí? Sí Me faltó un... ¿Dónde es el zapato de su? Ah, es como el de los migritos Sí El ataque de migritos ¿No? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha No, 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 no No, no, no Ya está conmigo 5 6 6 7 8 9 10 12 12 13 16 16 16 18 18 18 19 19 Yo juraría que este reto fue el grito del carnet. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, sí. No sé si se creen a mi joven. Igualito. Bueno, igualito no. Es muy parecido. Me parece muy. Bueno. Hola. ¿Te conocimos? Sí se escuchó, gracias. Gracias. Entonces. Es como el atajo de negritos. ¿Por qué poner esto ejemplo? Es una salutación que hacemos en muchas tradiciones de este país. En nombre de Dios comienzo, es muy bueno comenzar. Claro. En nombre de Dios comienzo, no quisiera comenzar, porque el que comienza acaba y yo no quiero acabar. En nombre de Dios comienzo, comienzo y comenzaría. Hoy te canto por Jesús y también por la Virgen María, ¿no? Es decir, hay una serie de variaciones en esos temas y lo menciono porque finalmente creo que este libro que hoy presentamos ofrece muchos elementos para dialogar con lo que ocurrió con la población afrodescendiente en este, en lo que hoy es en nuestro país. Mucho más allá de lo que mucha gente quiere seguir creyendo, que nuestro espejo es Cuba, realmente realidades más cercanas a la mexicana se dieron en Perú, se dieron precisamente en Colombia, mucho menos que en el Caribe. Por diversas razones que conocemos, así que no me queda más que agradecer la invitación, agradecer a los autores porque ha sido un libro que me ha suscitado muchas ideas y confío que tengamos oportunidad de seguir dialogando. Muchas gracias. Yo quisiera solamente agregar dos puntos que me llamaron la atención. Uno, aunque he trabajado básicamente en población indígena, uno, se encuentra la población afromexicana o afromobispana inevitablemente, sobre todo en el caso de Michoacán, aunque hoy no es tan notorio, una población negra, una población negra muy importante, y lo que me llamaba, lo que ciertamente noté y observé y me sorprendió fue que había inicialmente unas relaciones muy tensas e incluso hostiles entre los negros y mulatos trabajadores de las haciendas y los indígenas en los pueblos. Es un tema que muchas veces no se aborda porque nos da un panorama muy oscuro de la sociedad y la cultura. Esto es, grupos marginados, oprimidos, no muestran ninguna solidaridad entre sí. Por el contrario, se ven como competidores por recursos escasos, más o menos como hoy día los trabajadores pobres en países desarrollados, que se quedan sin trabajo por maniobras internacionales, ven como sus adversarios a los migrantes y a los trabajadores de otros países. Entonces, esto cambió con el tiempo, ciertamente se puede ver como poco a poco se va formando una sociedad, una plebe unida por vínculos, por necesidades comunes. Y la otra es que, claro, en historia social, resulta que a mí me interesan no solamente aquellos que llegaron a ser personajes destacados, por alguna razón, ¿no? Muchas veces tendemos en caso de México a hablar de Benito Juárez, claro, ¿no? O de otros personajes notables del mundo indígena o afromexicano. Pero también me interesan todos aquellos que no hicieron nada particularmente especial, que vivieron sus vidas, que sobrevivieron como pudieron, se casaron, educaron a sus hijos y murieron sin dejar bienes ni hacer grandes contribuciones, que al cabo son la mayoría de la población en un momento dado. Esta perspectiva muchas veces no es fácil de reconstruir y tenemos que acercarnos también a esta población anónima, casi que no dejó mayor huella atrás de sí. Y me preguntaría cómo es posible hacer eso, sobre todo para la población afrodescendiente en Perú, cómo podemos llegar a esta población que no aparece ni dejó una mayor huella. A veces lo vemos por vías indirectas en documentos, por una aproximación particular intersticial, como han dicho algunos, en otros por una recopilación estadística. Y bueno, desde luego, nos interesa mucho tener los comentarios de los autores, vamos entonces a saberles la palabra. No es propiamente un seminario, claro está, pero sí nos importa mucho saber sus comentarios, sus opiniones sobre el libro en sí, sobre su experiencia, sobre la recepción que han tenido en Perú y también sobre lo que aquí han sugerido y comentado los colegas. Entonces, Maribel Jesús, les damos la palabra. ¿Me escuchas, Felipe? Sí, perfectamente. Sí, estaba preguntando cuántos minutos tenemos. Ah, los que tenemos tiempo todavía, ¿no? No se preocupe. Entonces, yo quisiera empezar por contar un poquito la historia del libro, ¿no? Es un encargo, fue un encargo del Ministerio de Cultura. Dentro del Ministerio de Cultura hay una oficina que es la Dirección de Políticas para Población Afrodescendiente, y desde esa oficina, que estaba a cargo de Oguan Lai, primero de Rocío Muñoz y luego de Oguan Lai, nos pidieron escribir un texto cortísimo, de menos de 100 páginas, donde se valoren los aportes de los africanos y afrodescendientes. Y tuvimos varias reuniones con ellos porque nos parecía que hacer una lista de aportes era, pues, bastante limitado, ¿no? Además, ellos pensaban en un texto que sea de consulta general y especialmente para funcionarios del Estado, sensibilizarlos un poco con el tema sobre los afrodescendientes, los derechos políticos, ciudadanos y sociales. Entonces, en las conversaciones idas y venidas, nosotros pusimos más bien, sugerimos una visión histórica a largo plazo, que como bien lo han comentado nuestros amigos, nuestros colegas, se trata de hacer como un tejido entre las estructuras, tanto coloniales como republicanas, con los individuos, los grupos y los individuos, que se van tejiendo en simultáneo realmente. Y poniendo en relevancia tanto la historia de la comunidad africana y afrodescendiente como también las personas con nombre y apellido a medida que se podía, de acuerdo con la documentación, ¿no? Entonces, poco a poco se fue tejiendo el libro y salió, pues, el doble de páginas, ¿no? Ahora, la ventaja que hemos tenido con Jesús es las investigaciones previas de cada uno el manejo de la documentación, ¿no? No queríamos sacrificar ese lado, digamos que el lado académico, de contar también con investigación de primera fuente, ¿no? Trabajo de archivo, censos, expedientes judiciales, parroquiales, etcétera. Pero además también incorporar a medida de lo posible, porque al igual que ya lo comentaron, es bien complicado realmente tener a la mano todo lo que se está publicando fuera de Lima, ¿no? Nosotros tratamos de hacerlo, por supuesto. Eso significó también correos, conversaciones con otros colegas del interior del país, ¿no? Hemos tratado de incorporar una... O sea, que tener una mirada de cómo funcionaba la esclavitud más allá de Lima, ¿no? Porque sí, efectivamente, una de las limitaciones de nuestra historiografía es que se centra en Lima, cuando hay también otras voces históricas que están hablando de cómo se plantea la esclavitud fuera de la capital. Entonces, este libro nació como un encargo desde el Estado, también un contexto mayor que es el de la mayor visibilización, ¿no? Y el de la toma de mayores derechos de la población afrodescendiente ante el Estado. Así que no es casual, ¿no? Hay dos libros que nos precedieron a ser una historia de la esclavitud en el Perú y curiosamente, ahora que estábamos conversando, miraba, recién he notado que ambos libros son del Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú. En el 2001, el profesor del Busto sacó un libro que se llama Breve Historia de los Negros del Perú y en el 2005, Carlos Aguirre, Breve Historia de la Esclavitud en el Perú, una herida que no deja de sangrar. Nuestro libro vendría a ser la tercera apuesta por una historia estructural, ¿no?, general, pero nosotros no quisimos quedarnos solo, por ejemplo, en el término negros, ¿no?, porque hay toda una discusión muy rica que ha renovado los estudios historiográficos y también el activismo en torno al uso de negro, ¿no?, en términos peyorativos y más bien el término de afrodescendiente, ¿no? Nosotros utilizamos en el libro el término de africanos y afrodescendientes y no quisimos quedarnos también solo en esclavitud, porque en 1854 se acaba la esclavitud, pero no se, o sea, no desaparece la población africana y afrodescendiente. Entonces, planteaba también el reto de incorporar, ¿no?, a la historia más allá de 1854. Y nos quedamos en 1940 por cuestiones de documentación, en la que, claro, a partir del censo de 1940 ya no se usan las denominaciones étnicas, entonces es más complicado registrar, ¿no?, y poder reconstruir la historia de los afrodescendientes. Y además porque quisimos también dejar como un stand-by para otro libro que estamos en preparación, ¿no?, pero ya con otros colegas que son especialistas en diversos campos. Bueno, entonces, el proyecto del Ministerio de Cultura implicaba también reflexionar sobre esto de la invisibilidad. Se ha hablado mucho de la invisibilidad, especialmente desde el campo de los activistas, como un hecho de un ejercicio del poder desde arriba, ¿no? O sea, negros no los coloco en mi agenda. Sin embargo, no solo es la invisibilidad desde arriba, autoridades intelectuales de la época, o qué sé yo, sino también, como lo ponemos en el libro, desde los historiadores y desde el mundo académico, ¿no? ¿Por qué esa mirada de ver solo a la gente que escribe, la gente que lidera levantamientos, movimientos sociales, alguien relevante, entre comillas? Y nosotros tratamos más bien de colocar aquí hasta la gente que no lideró un palenque ni nada de eso. Pero también hay una invisibilidad desde los afros mismos, ¿no? Que eso quisimos colocarlo acá, ¿no? Cómo se operan ciertas reglas para que las personas puedan ser alguien en la sociedad. Y entonces los afros, no sé si conscientemente o inconscientemente, deciden ir también utilizando esas normas, esas prácticas para blanquearse, ¿no? Que no lo decimos con un discurso moral, eso para nada, ¿no? Sino más bien nos interesa como historiadores ver cómo se dan estas situaciones, cómo operan las personas dentro de las estructuras, ¿no? Entonces el blanqueamiento también se convierte en una forma de invisibilizarse, ¿no? Entonces hay varios factores que inciden en esta invisibilización, ¿no? Pero que nosotros quisimos ir colocándolos en el libro, ¿no? Y también como incorporar otros temas, ¿no? Como por ejemplo incorporar el tema de la familia y el matrimonio relacionado con la esclavitud. En el Perú no se ha debatido mucho sobre eso. Más bien algunos dicen, bueno, no hay familia porque se supone que familia implica el ejercicio de poder del padre y si el padre es esclavo entonces no puede, ¿no? Además esto también del padre proveedor, ¿no? Sin embargo, la documentación es muy rica y nos ofrece evidencias que existe la familia esclava también por negociaciones de los propios esclavos y de la población afrodescendiente libre, ¿no? O el tema del honor que mencionaba Isabel, ¿no? Que también es muy importante entender el honor no solo desde las élites sino también como es apropiado por los sectores populares, incluyendo los esclavos. O el tema de género en el que también nos esforzamos por ver las diferencias que era ser esclavo y esclava, ¿no? Entonces, el libro propone una mirada con matices, ¿no? Muchos matices realmente, ¿no? Y claro, salió también prácticamente con el tiempo justo. Una de las cosas que nosotros queríamos era colocar imágenes y mapas, ¿no? Pero también el cronograma de trabajo del Ministerio de Cultura era muy apretado, ¿no? Entonces no salió. Tal vez en una segunda edición tengamos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que no se ha hecho en la historiografía peruana es un mapeo de los palenques, el cimarronaje, el bandolerismo, ¿no? Y, bueno, yo lo estoy haciendo y espero que salga en el libro del 2017, ¿no? Pero que también nos muestra esta presencia transversal de los esclavos y la población afrodescendiente en el territorio peruano, ¿no? Usualmente pensamos que están solo en la costa y solo en Lima. Y entonces hemos relacionado mucho la esclavitud con lo urbano. Y nosotros en el libro también pretendimos romper con eso, ¿no? Es muy fácil y muy cómodo de decir, bueno, esclavitud urbana, esclavitud rural. Sin embargo, lo que tratamos de hacer es más bien romper con eso porque los esclavos no estaban encerrados ni en la ciudad ni en el campo y separados entre sí. Todo lo contrario, ¿no? Tal vez en algunos momentos y en algunos espacios determinados, como por ejemplo en la costa norte, en las haciendas de la costa norte, se haya dado esa separación así rígida del campo y la ciudad. Pero yo creo que una de las limitaciones de la historiografía peruana es mirar la esclavitud peruana con los ojos, ¿no? Con el modelo brasileño, el modelo de plantación. Y entonces ahí viene esa separación rígida entre campo y ciudad o pensar en un esclavo como un sujeto sin agencia, ¿no? Y como una comunidad fragmentada. Entonces hay que ir quitándonos esas anteojeras y mirar estos ricos matices que tiene la esclavitud, ¿no? Y también ver más allá de la esclavitud, ¿qué pasó después? Bueno, apretadamente una síntesis de lo que quería conversar acá, ¿no? Le cedo la palabra a Jesús. Gracias. Bueno, creo que de parte de los dos queremos agradecer a Felipe, a Isabel, que con tanta generosidad y además también gracias a su empeño estamos acá, ¿no? Y una cosa un poco inédita, ¿no? Porque no creo que hay muchos antecedentes de un diálogo presentando un libro y eso me parece muy bueno. Bueno, también queremos agradecer los comentarios de Rafael, de Isabel también, por supuesto, y de Álvaro que han leído con tanto detalle encontrando aspectos que quizá éramos conscientes de que estaban allí, pero ahora somos más conscientes todavía de que están allí presentes y que no solamente eso, lo más importante es que creo que han quedado claros para un lector, que es lo que a veces me imagino que todos los colegas que han escrito saben que es nuestro problema, ¿no? Saber si, no solo si para nosotros está claro, sino especialmente para quien lo lee, ¿no? Y especialmente quien lo lee desde otra realidad que no es la peruana y eso me parece, creo que, una misión cumplida con respecto al texto que hemos sacado, ¿no? Ya Maribel contó un poco el origen del texto y yo quiero solamente enfatizar desde ese punto de vista que fue un reto, creo, tratar de mantener un texto que mantenga una parte de este trabajo dedicado al mundo académico. Ya lo han destacado los comentaristas con respecto al aparato crítico, la intención de proponer interpretaciones que no están en la historiografía peruana, sino tratando de modelar nuevas formas de entender la esclavitud y al mismo tiempo tratar de que el texto sea del acceso fácil de un lector promedio que esté interesado en la temática, ¿no? Entonces, fue una labor que creo que fue interesante, como dice Maribel, ahora el Ministerio mismo ha encargado un nuevo libro para el periodo posterior que va a tener que ser elaborado con ayuda de otros autores porque obviamente son temas mucho más específicos en algunos casos, ¿no? Yo quería comentar tres cosas de los elementos que han señalado los colegas presentes, ¿no? Una pregunta que lanzó Rafael, ¿no? ¿Por qué sí hablar de aportes o por qué no hablar de aportes, no? Porque en realidad es una trampa, efectivamente, ¿no? Porque hablar de aportes es como, de alguna forma, y también lo dijo Álvaro, separar lo afro del resto, ¿no? Y eso tiene un peligro porque toda perspectiva que pretende mostrar un aporte desde un lugar piensa que hay una cierta pureza detrás, ¿no? Es una cierta africanidad que viene, que está presente en el mundo colonial y que uno puede aislar del resto de aportes indígenas, hispanos, etcétera, ¿no? Con una cierta pureza, ¿no? Y yo creo que es verdad. Quizá una de las cosas que falta discutir, seguramente en el texto y además por el nivel, digamos, que el texto requería, pero que probablemente amerita una discusión mucho mayor, es acerca de la noción misma de africanidad o afroperanidad, en este caso en particular, considerando de que, por ejemplo, en el caso peruano, los componentes del mundo africano que llegaron a nuestro territorio eran muy variados, ¿no? No existe una unidad africana, ni mucho menos, ni una nación africana presente en el Perú colonial, como ya es conocido, los esclavos bozales que llegaron pertenecían a muy diversas regiones, de diversas lenguas, con categorísticas culturales también diferentes, que reunimos malamente una cosa llamada africanidad, ¿no? En el sentido de que no eran una unidad cuando salieron del territorio africano, del continente, tampoco lo eran cuando llegaron al mundo colonial. Sin embargo, un aspecto interesante, que también se puede comparar con lo que llamaríamos la construcción de lo indígena en el mundo colonial, es esa construcción de lo africano en el mundo colonial, ¿no? Entonces, se reconstruye una africanidad desde el mundo colonial, de las tensiones coloniales, de lo que es, como también lo citó Rafael, la religión, por ejemplo, ¿no? La religiosidad ayuda a construir una africanidad que es colonial, es producto del hecho mismo de la conquista y dominio hispano en el territorio hispanoamericano, ¿no? Y no una africanidad esencialista que se está buscando, y que tiene más efecto en el mundo contemporáneo, como también creo que lo intentaba señalar Álvaro. En ese sentido, creo que el texto buscaba mostrar el papel, ciertamente, de intermediación, pero claro, no al estilo Gisburg, mostrando una intermediación que viene en el mundo letrado, y que tiene un pie en este mundo de la cultura, digamos, de élite, y otro pie en la cultura popular, sino más bien una función de intermediación que tiene, creo yo, un papel mucho más importante desde la cultura hispanoamericana, en el cual la población afro tuvo un papel importante a nivel doméstico y cotidiano. En México, yo sé que hay trabajo, lo conozco, que estudié ahí en México, así que de alguna forma, algunas cosas las tengo presentes, con respecto al papel de la, por ejemplo, de la cocina como un espacio de mestizaje y intermediación cultural, ¿no? Y la importancia que tiene la cocina, además, en la cultura hispanoamericana en general, ¿no? En el que, tanto en México como en otras partes de América, el espacio donde las personas se sienten más cómodas siempre es la cocina, ¿no? El espacio de lo íntimo, ¿no? El espacio del que uno se reúne con las personas que más confianza tienen, ¿no? Y, además, las representaciones gráficas de cocina, la cantidad de fuentes coloniales y comentarios, viajeros, etc., que refieren a la cocina, y me parece importante, y lo retomo porque en esa cocina creo que en toda América un papel de intermediación, de costumbre que cumplió, que se cumplió a partir de la presencia de las que habitó africana, ¿no? Más allá del número, como decía Isabel al principio, ¿no? Que en realidad más que de una presencia masiva en términos numéricos, estamos hablando de una presencia que más bien es clave en espacios que después van a construir las identidades nacionales a partir de la reconstrucción de la popular, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, que es en el siglo XX, al menos en el caso peruano, en el que cuando el proyecto de construcción nacional que viene de un mundo oligárquico tiene que incorporar a la popular, es cuando se introduce mucho más esta noción del africano, ¿no? El otro punto que me parece importante es el del lugar social del cual se enuncia la historia. Efectivamente creo que por razones diversas, entre otras, también el propio origen, digamos, social de los autores, intentamos reconstruir la voz de la historia desde abajo, si cabe la expresión. Punto que también retomaba Felipe, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede reconstruir una historia desde abajo, dar la escasez de fuentes, etcétera? Es verdad, pero los pocos fragmentos que nos quedan quizás nos permite tener un punto de enunciación que intenta ser la voz no solamente del oficial, sino la voz de las personas que fueron quienes vivieron y construyeron su propia historia, ¿no? Con lo poco que queda de ellos, ¿no? Y tratando de rescatarla del anonimato, eso me parece bastante importante, y en ese sentido no es nuestro aporte original. Creo que los dos estamos de acuerdo en el que, y para muchos de ustedes quizás son conocidos, que en el Perú es fundamental, en ese sentido es Alberto Flores Galindo, más conocido como Tito Flores Galindo, ¿no? Que fue quien introdujo esta perspectiva en la historiografía contemporánea proana. Y el último punto que quiero mencionar es que desde esa perspectiva me parece interesante lo que plantea Álvaro, porque efectivamente es algo que el texto buscaba, es replantear el uso de estereotipos, porque el estereotipo parece ser el elemento más apropiado para ver cómo se impone una cultura o un modo de ver el mundo desde arriba hacia abajo, ¿no? Y poco se ha observado cómo es el estereotipo, también puede ser replanteado, renegociado desde abajo, ¿no? Y ahí está creo en el texto la perspectiva que intenta mostrarse con los pocos ejemplos que se pueden citar todavía en ese momento, de el deporte y la propia música, ¿no? Como elementos que pueden ayudar a renegociar una situación de inferioridad o de racismo incluso, ¿no? No es obviamente el único espacio en el que eso ocurre, pero promover una situación mucho más equitativa, ¿no? Lo que sí es obvio, y ahí está también creo en la mirada que propuso Álvaro, que también está en el texto, la paradoja que dio de María la trampa, la trampa colonial, que es finalmente terminar construyendo una identidad africana que está basada nuevamente en la apariencia, ¿no? en el color de piel y el cabello. Es decir, en esta lógica de entender la africanidad y su esencialismo y su reafricanización, terminamos, quizás sin que sea tan consciente, pero peligrosamente probable, reconstruyendo una identidad que nuevamente recurre a estereotipos coloniales, ¿no? Que es nuevamente el pelo y el color de piel. Es un peligro que en el Perú creo que está presente, viene el censo del siguiente año, en el 2017, donde se ha conseguido que se incorporen categorías étnicas que no se miden desde 1940, que es la razón por la cual el libro se cierra en el año 40, ¿no? Teníamos que abrir un nuevo capítulo. Pero nuevamente el debate es, bueno, ¿cuál va a ser el criterio para denominarse afrodescendiente, no? Autoascripción, sí, pero ¿bajo qué criterio? Bajo la apariencia, bajo el color de piel, bajo el color de cabello, y si regresamos a ese punto, por lo menos los autores pensamos que es sumamente cuestionable, ¿no? Sobre todo porque no tenemos registros que muestren si nuestros antepasados eran de origen afrodescendiente o no, como puede ser en Estados Unidos, ¿no? Donde sí hay un registro mucho más preciso, ¿no? Acá no, en el Perú contemporáneo, la memoria puede ayudar que el abuelo, el bisabuelo era afrodescendiente, pero no hay ningún documento, como pueden verlo también en el texto después del año 40, que diga que tal o cual persona lo era. Además, porque esas mismas personas no quisieron ser identificadas de esa manera. Tal como ocurría con Ricardo Palma y otros más en 2019, ¿no? Bueno, yo, y a nombre de Maribel también, por supuesto, queremos agradecerles este espacio tan interesante de diálogo binacional, que seguramente será el punto de partida para más encuentros. Gracias. Maribel, vamos, tenemos todavía unos minutos, por si hay algún comentario del público, estamos transmitiendo no solamente a los colegas en la Pontificia Universidad Católica de Perú, sino también por YouTube, con una pequeña dilación técnica. si tiene algún comentario, es un bienvenido. No es un comentario, además, por favor, tu nombre también para que nos... Rafael Moro, hola Maribel, nos conocemos, hola, ¿si me oyen? Sí, no tanto. Hola Maribel, hola Jesús, soy Rafael Moro, quería reaccionar rápidamente porque llegué tarde, entonces, pero me dio tiempo de escuchar sobre todo la presentación de ustedes, tal vez soy un poco quisquilloso, pero el pelo, el color, no son estereotipos coloniales, son realidades raciales, fenotípicas, por supuesto, son fenotipos, entonces, también con esto, creo que tenemos que ir más allá, justamente en la visión histórica, porque es interesante que estas cosas se reactualicen mucho, tengan mucha importancia hoy en día, justamente, porque permiten justamente, más fácilmente, construir visiones esencialistas, y en esto me parece muy interesante, esto sí, después de escuchar lo que dijo Álvaro Alcantara, me parece muy interesante, y también, no sé, pero, si uno lo piensa bien, y justamente retomando lo que acaban de decir ustedes, es que tiene sentido hablar de africanidad, acaban de decir justamente que son de varias orígenes, entonces, al final, ¿qué es la africanidad? Entonces, creo que tendríamos que hacer una reflexión, bueno, más radical, no digo más seria, porque siempre estamos serios, pero más radical, y otra vez no decir, es que tiene sentido hablar de africanidad, esa sí es una construcción colonial, esa sí, digo, no es un estereótipo, es una construcción, es una realidad, pero es colonial, entonces, creo que se tendría que cuestionar, si tenemos derecho, hoy en día, por todas maneras, si tenemos derecho, pero sabiendo que es una construcción colonial, creo. ¿Algún otro comentario, hacia el fondo? Gracias Carmen Matos, de Perú, 40 años aquí en México, me encanta este tema, soy nueva en este tema, pero me gusta desde el punto de vista de la diáspora, y quiero lanzar una pregunta, gracias, quiero lanzar una pregunta, que quizás es media disonante, hay estudios sobre, ahora sí que el aporte, aunque está difícil la palabra, de las nanas negras, a toda la élite blanca, en Lima, porque si fuera así, tendríamos que apoyarnos en estudios de la nueva genética, de las aportaciones genéticas, porque la sangre que viene en la leche materna, cambia muchas cosas en la fisiología del individuo, entonces estamos hablando de que tuviéramos que recurrir a algunos documentos médicos, de la nueva neurología, o la nueva genética o biología, no lo sé, ese tema nunca se habla, entonces como mamá, y como mujer, me interesa muchísimo ese tema, porque es algo que definitivamente ya no tiene que ver con los colores, sino que tiene que ver con una estructura biológica, de muchísimos personajes en Lima, prácticamente por ahí va el asunto, y de mi interés, pero en el tema de la diáspora, me gusta mucho también este enfoque de revisar justamente cómo se va construyendo la ciudadanía, de la población afro, entre comillas, en Perú, porque se asemeja mucho a todas las otras luchas de reconocimiento de las otras minorías. ¿Cómo están trabajando esto los activistas en Perú? Porque hoy en día, estamos hablando de que, por ejemplo, hay dos o tres reconocidos gays con congresistas, y yo quisiera saber qué hacen las otras minorías en este sentido, políticamente. ¿Algún comentario adicional de los ponentes? Un comentario final de los autores antes de cerrar la sesión. Bueno, lamentablemente no escuché bien la última alocución. Pregunté, la cordial que planteaba el papel. Sí, sobre este tema de las nanas o amas de leche, como se les conocía en el mundo colonial, por lo menos en la parte de la licenciatura y en otros trabajos más, son grandes intermediarias culturales, porque además hay que ver también que era una época en que la crianza de los niños, a diferencia de hoy en día, las madres no tenían ese rol, sino más bien eran las amas, las nanas, y una situación de prestigio, por una situación de prestigio de estatus, tenían que ser africanas. africanas, ¿no? Aunque también luego en el siglo XVIII aparece ya el discurso médico, que está reflejado en el mercurio peruano, en que la leche de una mujer negra tiene más valor, tiene, no sé, podríamos decir más vitaminas hoy en día, ¿no? Pero que se trataba no solo entonces de tener un estatus con la pertenencia, con el dominio de gamas de leche en casa, sino también por cuestión de calidad de la leche, ¿no? Pero es un fenómeno muy extendido, un fenómeno social muy extendido, que podríamos ir elaborando como una especie de etapas, ¿no? Desde el siglo XVI hasta el XVIII, pero el discurso moderno, digamos, del XVIII, la ilustración, empieza a criticar fuertemente la presencia, no solo de las amas de leche, sino también de las sirvientas, y de ese mundo de sirvientes dentro de la casa, ¿no? Y más bien se empieza a fijar lo que debe ser el rol de las madres, ¿no? Bajo esta perspectiva ya más moderna, más actual, de que la madre es la que cría, ¿no? No dejar la crianza en manos de criados, de sirvientes, especialmente de negras, porque además se pensaba que a través de la leche se pasaban los defectos, ¿no? Entonces, más o menos así se explicaba, está también Hipólito Unano, que es un médico prominente de la época, ya que a partir de la leche de las negras es que se pasan también estos defectos, como por ejemplo el hecho de ser una persona calmada, o que no sabría cómo decirlo ahorita. Tengo la lisura, pero no la palabra, la otra, la formal, ¿no? Bueno, pensaban que eran de carácter usilánime, por decirlo de manera dócil, ¿no? Pero que esto era como que se había trasladado por la leche materna, ¿no? Bueno, el discurso es muy fuerte contra la presencia de las amas de leche, sin embargo uno puede seguir rastreándolas a lo largo del siglo XIX, ¿no? Porque tiene que ver, creo yo, también con esta mirada muy fuerte, muy arraigada del tener servidumbre, ¿no? Porque tener servidumbre implica también tener poder, estar un poco más arriba que el rey. Es súper interesante de trabajarlo, ¿no? Cómo se traspasan estos valores, estas identidades, ¿no? Estas imágenes que tenemos sobre, por ejemplo, en Lima, hablar de amas de leche es hablar de negras. Sin embargo, no funciona así en otros espacios como en el interior de la región andina, ¿no? Bueno, tampoco me quedó muy clara la primera intervención, pero de lo que logré captar, quiero añadir de que el caso peruano es muy particular porque no sobrevivieron ni lenguas africanas, ni religiones africanas para el siglo XX, ¿no? Palabras, y tenemos trabajos que han hablado, algunas palabras que se han filtrado el castellano contemporáneo que son de origen afro, quizá una de las más famosas, bueno, no famosas, pero una de las más cotidianas es Mondongo, por ejemplo, que viene de lenguas africanas para referirse a las entrañas de un animal o incluso de un propio ser humano, ¿no? También el sentido, por ejemplo, creo que hay todo un debate con respecto a cómo reinterpretar los aportes, porque Isabel Citló, el cajón, el cajón, claro, es un instrumento muy típico en varias músicas afroperuanas, pero en realidad cajón o cajones como instrumentos de percusión se pueden encontrar en varias partes de América Latina con influencia africana, ¿no? Tanto en Cuba como en Puerto Rico, en otras partes se utilizan cajas, ¿no? También en Chile se utilizan cajas para acompañar la cueca. Lo que sí puede existir es una manera peruana de tocar el cajón que es la que probablemente ha resultado mucho más famosa internacionalmente, ¿no? Pero, claro, la música afro en buena parte está llena de instrumentos de percusión que casi son de desecho, cajones, desencerros, quijas de burro en el caso peruano que se utilizan, en fin. Con respecto a las nanas yo quería agregar algo, ¿no? Ya que voy por el lado de la música. Creo que el papel que cumplen va mucho más allá únicamente de la atención de un niño. Creo que en la creación de culturas son muy importantes porque no sabemos y creo que va a ser muy difícil que sepamos algún día qué les cantaba, ¿no? Una nana de origen africano cuando cría a un niño español de la élite obviamente no le va a cantar canciones de cuna sevillanas sevillanas, obviamente ni españolas por más que de repente las conozca. Lo que probablemente va a cantar es lo que recibió su madre y su abuela que son canciones o tonadas de origen africano, ¿no? Que además se suman al movimiento porque hacer dormir un niño es cantarle y moverlo. Así que eso quizá puede explicar algo que los ilustrados del siglo XVIII encuentran pero que explican de otra manera, ¿no? ¿Por qué alguien después cuando es adulto se siente tan familiarizado con la música de origen afroamericano tan familiarizado con los sabores de origen afroamericano como si hubieran sido transmitidos por la leche cuando en realidad son transmitidos por el movimiento, ¿no? Por el movimiento y la cercanía, ¿no? Alguien y seguramente los que están más emparentados con la música lo reconocerán música es movimiento, ¿no? Y si alguien vincula sonido con movimiento tiene ritmo y el ritmo es parte de las músicas afroamericanas sin duda y ese ritmo se transmitió por las nanas no es una cosa que viene con la genética uno no nace con el ritmo incorporado como si fuera una especie ya de código que aflora de una forma totalmente espontánea claro, puede haber condicionantes pero si un niño es educado por una nana afro de origen africano es constantemente mecido a un ritmo y a una melodía determinada pues le está instalando un ritmo que seguramente va a ser parte de su vida cotidiana en el resto, ¿no? y el otro elemento es que es también un mundo en el que las mujeres afro se sintieron bastante bien según podemos notar porque es un mundo de protección una nana que tiene hijos por ejemplo suele ser protegida en este mundo que incluso hasta bien entrar al siglo XX es un mundo muy oligárquico de familias aristocráticas o oligárquicas que mantuvieron nanas hasta bien entrar al siglo XX es un estilo de inserción en el mundo social que permite estabilidad que permite también cierta tranquilidad sobre todo considerando de que hasta bien entrar al siglo XX la idea de movilidad social no era una idea tan tan digamos compleja como la que tenemos hoy que incluye educación en fin otro tipo de valores ¿no? Gracias Sí, no sé si se escuchó Ana Carolina Ibarra por favor Yo solo quiero felicitar a Maribel y a Jesús y alegrarme de que haya esta comunicación con la Pontificia Universidad Católica en parte de este proyecto de la UNAM y esta institución del cual esperamos muchas cosas estoy encantada de que esté en línea no me atrevería a comentar nada de lo muy rico que se ha dicho pero desde luego que hay que ya empezar a invitar a la lectura del libro y por supuesto excelente iniciativa de Felipe e Isabel y los colegas me alegro muchísimo Pues muchas gracias no sé si se escuchó los comentarios de Rafael Moros sobre los fenotipos la construcción de la africanidad colonial No, eso no mucho no se puso tanto pero bueno lo que sí por lo menos yo puedo decir es que ojalá pudiéramos algún día tratar de segmentar de una forma muy precisa la importancia del color de la piel y el peso que tiene con otros factores digamos factores de clase educación riqueza propiedad etcétera el problema que creo que tenemos en América Latina en general es que las dos cosas están tan interrelacionadas que nos cuesta trabajo se inventar un factor del otro y la otra es que estamos hablando de percepciones de cómo se percibe a la gente en el mundo colonial se tiene mulato negro nunca creo vamos a saber bien qué color de piel en realidad es el que tenían obviamente todas las personas tenemos un color de piel pero cuál era el que tenían difícil vamos a hablar de percepciones yo quería acotar también esto de la africanidad es un tema político en la actualidad porque por un lado para los historiadores es un tema es un objeto de estudio podemos discutirlo pero para los activistas se ha convertido en una una bandera de batalla porque eso les permite también ganar derechos frente al Estado entonces es muy importante para ellos construir una una identidad africana o afrodescendiente perdón es más afrodescendiente pero para ellos es un poco conflictivo porque cuando toman el discurso histórico resulta que los orígenes quien es afro quien es africano en realidad se fue construyendo desde el mundo colonial y para los españoles en el caso del Perú por ejemplo que venían de tantos lugares y muchos de ellos ni siquiera respetaban las denominaciones étnicas de las comunidades étnicas del África sino eran artificiales y recreadas y en el Perú llegaban de distintos lugares no es lo mismo pues que para Brasil o para Cuba donde por ejemplo población yoruba eran miles en cambio acá yoruba cuatro ¿no? entonces eso los obligó a crear reconstruir una identidad basada en que primero la esclavitud y lo segundo color de piel y luego ya para el siglo XIX con la república se consolida más bien las denominaciones raciales ¿no? donde ya el color de piel pasa a ser uno de los uno de los elementos más importantes para determinar quien es quien en la sociedad ¿no? y además para colocarlos en una gradación en una jerarquía entonces a medida que nosotros relacionamos raza color de piel con pérdida de de derechos ¿no? y más bien ahora se relaciona con ganar derechos entonces termina siendo un tema conflictivo pero no por eso hay que dejarlo de lado al contrario ¿no? porque nos ayuda también a reflexionar sobre cómo hemos ido construyendo la nación ¿no? y no solamente la nación peruana sino también lo vemos a leer a otros colegas de Chile de Argentina ¿no? se reclama mucho la invisibilidad como lo dije al comienzo pero esa invisibilidad también parte no solo de nosotros como académicos sino también de los propios activistas ¿no? por ejemplo voy a poner así chiquito nada más un ejemplo Ricardo Caro encontró en el presbítero maestro la tumba de un africano Joaquín Jaime que hace poco tiempo publicamos un artículo entre los tres dimos una primera conferencia y que nos preguntaban tanto activistas como historiadores ¿quién fue? ese escribió algo fue jefe de un palenque fue un cimarrón conocido famoso nosotros decíamos no fue cargador de bultos pero igual para mí para Jesús para Ricardo es una persona súper importante para reconstruir ¿no? la vida cotidiana de las personas africanas cómo se insertan en la sociedad finalmente ¿qué dejan? ¿no? que nos dejan a todos nosotros para mí es de suma importancia sin embargo para tanto activistas como varios activistas y también varios historiadores una vez que uno les decía bueno no fue líder de un palenque no escribió nada no sabía leer y escribir nos miraban ah no tiene importancia ¿no? entonces esa mirada también desde la historia por ejemplo de darle más importancia a gente que escribe algo que lidera un palenque ¿no? que es importante entre comillas y dejar de lado los sectores populares también es una forma de invisibilizar al igual que los activistas que están esperando poner en el tapete personas relevantes porque han liderado un palenque o porque han escrito algo ¿no? también son formas similares tanto activistas como de académicos de invisibilizar todos somos importantes en el discurso de quienes conformamos la nación Maribel Jesús soy Álvaro Alcántara de nuevo me parece muy importante lo acabas de decir y entonces me haces confirmar la idea que justo tenemos que pensar el caso de lo que está ocurriendo en México con los derechos de la población afro con el caso peruano y lo comento por lo siguiente porque finalmente lo que está en juego hoy en día es bajo las demandas de reconocimiento el acceso a programas gubernamentales y eso no hay que perderlo de vista y claro esto complejiza el asunto y se complejiza aún más cuando lo que tenemos es un traslape porque hay que olvidar que finalmente negro, pardo, mulato es una categoría jurídica colonial que se traslapa con al momento que se introduce desde la antropología el problema de la identidad ¿no? Entonces eso evidentemente hace y bueno creo que finalmente el libro que ustedes nos comparten aporta muchos elementos a esa discusión Bueno pues vemos esta intercambio esta reunión como el principio de una comunicación ¿no? no vamos a cerrar la hora evidentemente esto debe ser base para posteriores comunicaciones encuentros reuniones y también publicaciones orientadas hacia el público yo quiero agradecer a los autores a los comentaristas al público virtual y presencial y también desde luego a las autoridades del instituto que han apoyado este seminario a Miriam Izquierdo que organizó toda la reunión a los colegas de cómputo a el ingeniero Alonso González a Teresa Mondragón y del lado peruano a Yuri Santiago Guamán que hicieron posible la maravilla de la comunicación virtual y que podamos trascender las distancias para tener un diálogo a través de las fronteras y que va del otoño a la primavera entonces pues muchas gracias a todos espero que sigan viéndonos en el futuro ¡Gracias!